¿Qué impresión le ha dado esta visita? ¿Qué nos puede contar de los resultados? Mira, lo que les podría decir es que ha sido una visita exitosa, como se les dije al inicio. Hemos concluido con una larga conversación con el presidente Raúl Castro, muy fraterna, muy amiga, en la cual él me dio a conocer todos los proyectos de desarrollo que tiene para el avance de la Revolución Cubana. Él es continuador de la obra del comandante Fidel Castro, y en esas conversaciones también hablamos de la importancia de la relación de dos pueblos hermanos entre El Salvador y Cuba. Y pasamos una revisión a todo el esfuerzo que hicieron nuestros equipos de gobierno, formados por diferentes ministros, y los resultados. Son resultados que para El Salvador son muy significativos, porque nos permite, además, que todo el desarrollo, todo el talento que ha logrado la Revolución Cubana, pues la podamos compartir en áreas de mucha importancia para el desarrollo social. Tenemos proyectado que el mes de junio pueda venir una delegación de ministros a tratar de terminar algunos proyectos que han quedado en camino, pero sí hemos logrado acuerdos importantes. Nuestro sistema público de salud va a tener acceso también a compras directas de medicamentos cubanos. El día de mañana en El Salvador vamos a estar inaugurando un centro oftalmológico. ya no vamos a tener necesidad de ir a Venezuela, de venir a Cuba, sino que allá en El Salvador, pues se van a practicar todas las operaciones que tienen que ver con los problemas de dirigión y párparo caído, como dicen. En ese sentido, también hemos avanzado en el área de educación física, hemos avanzado en el área de alfabetización, hemos avanzado en el área de medio ambiente y se logró también un acuerdo que es muy importante para El Salvador, porque para El Salvador queremos garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.